Participaron funcionarios de la provincia de Buenos Aires, encabezados por el propio gobernador Daniel Scioli. Todavía resta para poner en funcionamiento pleno este sector, que va a poder albergar a 36 chiquitos, siendo atendidos en el sector nuevo de neonatología. El traslado de aparatología para la atención de los pequeños, también la colocación de un filtro de aire purificador, y poder certificar el funcionamiento del servicio de agua caliente en el lugar. Todas estas pruebas que deben realizarse antes del traslado de los chicos, demandarán aproximadamente un mes, según se informaba oficialmente desde la dirección del nosocomio provincial. Pasará a tener ahora el Pena de 22 unidades para la atención de neonatos a 36, y va a permitir aliviar el sector, sobre todo en épocas del año donde se registran picos importantes de atención. La obra calificada de muy importante por las autoridades del Hospital Pena, recién podrá utilizarse en pleno dentro de un mes, cuando se realicen estas pruebas y se pueda hacer el traslado de los chicos. Estuvo recorriendo el lugar esta tarde el gobernador Daniel Scioli, así acompañado por los diputados Budasi Feliu y el director del Hospital Pena, el doctor César Comezaña.